DJ Gabriel Gómez Nunca estar conmigo y eso se rompió Tú muy bien sabes quién fue el que te dio El que en tu cuerpo la llama prendió Ya se lo moró Juraste nunca estar conmigo y eso se rompió Tú muy bien sabes quién fue el que te dio El que en tu cuerpo la llama prendió Ya se lo moró Ay no te hagas mami si ya sé yo quién tú eres Te me quedas mirando cuando paso en el Mercedes No sé por qué te cohibe si yo sé que tú quieres Que te voy a hacer rato mami que no tú me quieres Ay mami no seas tímida dale pegate y baila Te vamos a ver lo que he hecho pa' que a casa tú le caigas Que tengo una sed de puré Más que prenda muy conmigo voy a ver Ya se lo moró Hicimos de todo No fui yo dime si usted su amiga le contó Y la boca abrió Sé que le gustó Porque cuando terminamos su amiga llamó Que quiere información de nosotros Muy raro lo noto Será que se quiere combinar con nosotros Será que planean tranquilas Bajo el efecto del tequila Juraste nunca estar conmigo y eso se rompió Tú muy bien sabes quién fue el que te dio El que en tu cuerpo la llama prendió Ya se lo moró Juraste nunca estar conmigo y eso se rompió Tú muy bien sabes quién fue el que te dio El que en tu cuerpo la llama prendió Ya se lo moró Dímelo porque estás duraste pero mentiste Esa promesa dura hasta que te despiste Vamos a hacerlo fumando no hay tiempo pa' que esté triste Tú fronteaste bebé pero mira donde caíste Ella es mi amante y mi cómplice Mai conmigo quédese y no te jurando de mentira Sé que vas a oír a la mala mentira Pero que eres caliente en mi cama te activa Voy a matarte mami sin preguntarte Voy a estruarte bebé a traer Mucho mucho flow Tú sabes que en mi estilo parte Mai tú quiero venas Yo soy quien la reparte Ni que menciona no mi nombre Quiere que en su barrio no es hombre Tranquila que no es pa' pelear La reparte pa' toda la noche guayá Y cuando ofrendo pierdo los sentidos Dice que soy yo el que mantiene vivo Ese deseo que siente por dentro La hago romper con tus juramentos Juraste y nunca estar conmigo y eso se rompió Tú muy bien sabes quién fue el que te dio El que en tu cuerpo la llama prendió Que hace como dos Juraste nunca estar conmigo y eso se rompió Tú muy bien sabes quién fue el que te dio El que en tu cuerpo la llama prendió Oh na na Real G for life baby Dime mami que vas a hacer Voy a estruarte Fuck J. Killer Lance Sky rompiendo el foot goin' Killes Justin Killes Dímelo flow Rich news Yendo flow Baby Yendo flow No me vengas Ribe el video Race 성공 Los sentidos Y aquí voy a la Y sky Tienes un flow Tienes un flow